Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba D-Box Radio, como arroba D-Box Radio. Ya estamos de vuelta y está con nosotros Andrés, bienvenido. Hola Bárbara, muchísimas gracias por la invitación y el espacio y encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti. Feliz de tenerte con nosotros y ahí, solo por curiosidad, estás conectado desde Guadalajara, ¿no? Sí, exacto, desde Guadalajara, Jalisco, México. Y aquí es como, digamos, aquí vivo y es como mi hub central de aquí a lo que haya que hacer. Pero ahorita es un poco difícil el tema de los viajes y con el tema virtual, el mundo se hace pequeño, pero sí, exactamente, es de Guadalajara. Genial, buenísimo. Voy a partir con la primera pregunta, Andrés. Algunos invitados nos han dicho que es una pregunta gorda, algo eso, vamos a ver qué te parece a ti. Es básicamente preguntarte desde tu experiencia de vida y perspectiva, ¿qué es para ti el futuro? Cuando escuchas el concepto futuro, ¿qué significa para ti? Coincido con los demás invitados. La verdad es que es una pregunta compleja y sientes de repente en el primer segundo ya directamente la yugula. Pero desde mi perspectiva, la verdad es que el futuro es esta posibilidad que tenemos de influenciar la historia. Siempre hablado del futuro como un mapa lleno de rutas, no necesariamente con destinos. El futuro es posibilidades. El futuro es esta posibilidad que tenemos a través de la voluntad de influenciar de manera positiva lo que nos gustaría vivir, a lo que nos gustaría acceder. Así es que puntualmente para el futuro es como ese cúmulo de posibilidades, de oportunidades. Y así es como me gustaría compartirlo. Más que explicarlo, pues compartirlo. Genial. Muchas gracias por eso. Y preguntarte cuando vi tu perfil, aparecía como bajada Strategic Foresight and Innovation. Algo como así. Y preguntarte, ¿cómo llegaste a la disciplina de Strategic Foresight? ¿Qué te hizo llegar a eso? Pues, la verdad es que es una larga historia que trataré de hacer muy breve. De formación, yo soy diseñador gráfico y tuve la gran, gran, gran fortuna de estudiar un buen tiempo en Alemania parte de mi carrera. Entonces, desde etapas muy tempranas, ¿no? El diseño gráfico para mí se convirtió en un diseño estratégico. Entonces, siempre estuve involucrado en la parte de empresa y estrategia de negocios, pero con los lentes de diseño. Siempre tuve clases y compañeros que estaban en marketing o en administración o en gestión de empresas. Entonces, siempre como que tuve esta formación mucho más estratégica, digamos, separado un poco de la escuela convencional del diseño, ¿no? Una corriente mucho más creativa. Y así fue como empezó la travesía, ¿no? Con este tema en etapas, lo reitero, como muy tempranos de design thinking. Y después tuve la gran fortuna de estudiar un posgrado, una maestría en innovación de negocios. Digamos que es la antítesis de un MBA, ¿no? Este es un MBA, que es Master Business Innovation. Y en ese espacio, la verdad es que fue así como que una de las segundas, una segunda etapa de mi vida en donde el cerebro se me expandió y dije, wow, el mundo de la innovación es increíble. Y la maestría me llevó un verano a Silicon Valley. Y ahí fue cuando descubrí el Instituto del Futuro. Estuve un tiempo en el Instituto del Futuro. Estuve visitando algunos estudios de innovación que se empezaban a meter de lleno al tema de exploración de futuros, el tema de foresight, futures thinking, etcétera. Entonces, ahí fue donde me enamoré del concepto, de las posibilidades, ¿no? Y de manera muy natural, en ese momento estaba también buscando como, pues, ¿quién soy, no? ¿A dónde voy? Esta ansiedad que me come todos los días, ¿qué significa? Y un día leí una descripción sobre la ansiedad que es exceso de futuro. Me hizo total sentido. Y de ahí lo tomé como bandera y empecé a trabajar a nivel personal y a nivel profesional en estos temas. Entonces, así fue como llegué, ¿no? En algún momento, ¿no? Por allá del 2013 o 2014 fundamos Change, que era mi segunda empresa de consultoría. La diferencia en esta segunda empresa, ¿no? Change, lo que empezamos a hacer es, sí, la consultoría de innovación estratégica, pero nuestro proceso se basaba, o se basa, mejor dicho, en estudios sobre el futuro, no necesariamente en procesos como Design Thinking o Human Centered Design, etcétera, sino más bien pilar de futuros. Y eso es lo que hemos estado haciendo por los últimos cinco o seis años. Genial, buenísimo ahí tu historia de llegada a esto y de desarrollo. Y mencionaste harto la palabra innovación y cómo en Change Consulting la usan dentro del proceso de innovación. Y me gustaría un poco preguntarte, claro, como desde lo que ustedes hacen, ¿cuál es la relación, cómo la exploración de futuros permite innovar o de qué manera sirve o está interconectada? No sé si me explico. Sí, y espero que pueda ser claro. Para mí la verdad es que es de alguna manera obvio. Digamos que nuestro proceso muy simple, entre comillas, de innovación es como cualquier otro proceso. Necesitamos insights. Una vez que tenemos insights, creamos y prototipamos y validamos conceptos, propuestas de valor, soluciones, y luego una estrategia de ejecución. Entonces, ese es un proceso, digamos, muy simple de innovación. La diferencia es que nosotros, para la generación de los insights, no nada más utilizamos un proceso convencional de investigación etnográfica o antropológica, sino que ahí es donde medimos la parte de futuros. Entonces, entre la parte de detección de señales, de anomalías, de qué es lo que puede suceder, cuáles señales actuales son las que se pueden amplificar en cierto periodo de tiempo. Entonces, todas estas señales que empezamos a descubrir, las transformamos en lo que llamamos insights desde el futuro o inteligencia futura. Y a diferencia de un insight convencional, digamos que el foresight, pues viene a especular de manera anticipada posibles soluciones. Entonces, en el momento que nosotros pasamos a una segunda fase, pues no nada más tenemos inteligencia futura, sino que tenemos tres o cuatro mundos y escenarios sobre los cuales estamos desarrollando estos conceptos de innovación. Entonces, de alguna manera, se multiplican las posibilidades del campo de acción, ¿no? Y así es como llevamos de manera anticipada, digamos, los modelos de innovación estratégica con nuestros clientes o con las organizaciones que de repente colaboramos, con ese gran, pequeño, gran ajuste, ¿no? En la etapa inicial de dónde viene la inteligencia, de dónde vienen los insights. Perfecto, buenísimo. Ahí me recordó, hace un tiempo escuché unas frases de José Ramos, y él mencionaba algo así, claro, como a propósito de lo de design thinking, como el desafiar ciertos paradigmas y explorar futuros ayuda a mejorar esos procesos, porque si no vamos así como a volar e imaginar cosas con los mismos paradigmas de hoy, lo más seguro es que después del proceso sale lo mismo, quizás por otro color, pero es como diseñamos ese mismo paradigma, como el diseño de futuros nos ayuda como a cuestionar esos paradigmas para realmente poder explorar algo distinto. Me recordaste a eso con la explicación. Y dentro, porque ahí mencionabas, ya llevan igual varios años en Change Consulting. Ah, dale, dale, te interrumpí. Me llega con un poquito de delay. Sí, el delay. No, nada más quiero complementar, ¿no? Tu percepción sobre esa frase, estoy completamente de acuerdo. De repente, creo que para muchos retos a los que nos vamos a enfrentar, es una gran fortaleza el tema de agregar, ¿no? Para no decir, reemplazar qué es mejor o peor, para nada más bien simplemente el aprovechar estas herramientas dentro de un proceso de innovación para tratar de aportar más valor en esta realidad extraña que nos ha tocado vivir y a la que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Así es que no nada más coincido, sino que soy un total ferviente de ese tipo de visión, ¿no? Vamos a dejar un poquito atrás los datos y la estadística y lo convencional y el status quo y lo que creemos como el sistema y estructuras y rituales actuales para replantearlos por completo. Genial. Y ahí me surge una curiosidad, tú mencionaste un poco que en los temas de Foresight te has estado metiendo a nivel personal y profesional. Y a propósito de esto último que mencionas, ¿cómo has ido explorando a nivel personal? No sé si ahí te refieres contigo o con otros como esa dimensión más personal de lo que sirve la exploración de futuro, como tu experiencia ahí o lo que has visto que nos puedas compartir. Pues, sí, a lo que me refiero es que he estado, me di cuenta de algo, ¿no? Trabajando profesionalmente en temas de futuro, o sea, es que pues también, digo, es muy obvio, ¿no? Si nosotros también nos estamos cambiando o evolucionando, transformándonos de manera constante, pues difícilmente vamos a ser no nada más congruentes, sino compatibles, ¿no? Con todo este discurso y con todas las aplicaciones de futuros. Entonces, ahí tuve como esta revelación a nivel personal, pues también que empezar a trabajar, ¿no? Entonces, he estado trabajando en un montón de niveles, ¿no? Obviamente un tema mucho más holístico, un tema mucho más personal, pues con todo, ya sabes, como todas las personas, con todos mis miedos, traumas, frustraciones, ¿no? Tratando de entenderlos, ¿no? Y conectarlos. Entonces, cuando hablo que estoy trabajando, digamos, a nivel también personal en un tema de futuros, no nada más es quién soy, a dónde voy, qué me gustaría hacer, o dónde encontrar como este concepto, ¿no? Muy anglosajón, el sweet spot entre todas las áreas de trabajo, lo que te encanta, etcétera. Si no, pues irme a acostar, ¿no? Con la conciencia tranquila y despertarme con esta inyección de energía y motivación para hacer las cosas que haya que hacer o que haya que enfrentar. Entonces, también creo que sobre todo en los últimos, tal vez, 12, 18 meses he estado trabajando en eso, ¿no? Como un tema mucho más personal para poder, de adentro hacia afuera, poder, reitero, ¿no? Como ser congruente. Para mí eso es muy importante, ¿no? La congruencia y tener como argumentos mucho más sólidos, ¿no? Para influenciar con esta voluntad de querer realmente hacer un cambio significativo. Muy buenísimo. Encuentro como, como escucharte lo encuentro muy inspirador y muy necesario, igual, como a propósito de, del contexto en el cual estamos viviendo y que desde muchos ángulos podemos decir, claro, las cosas tienen que cambiar o hay que hacerlas distintas. Como lo importante que es, primero, observarse uno, explorar desde ahí para, desde el cambio personal o transformación o entendimiento personal, poder entender mejor a otros y aportar una transformación externa. Como me hace mucho sentido. No veo posible una sin la otra, por así decirlo. Sí, sí, y justo, la verdad es que de repente en algún momento de todos estos meses y este año que hemos vivido súper difícil, empecé a sentir, ¿no? Como que de repente no sé si mi propósito estaba alineado, si realmente aquí es donde quería invertir como todo mi tiempo, mi energía, ¿no? Y al final como de hacer mucha exploración interna, ¿no? Como mucho autoconocimiento descubrí que sí, simplemente tenía que cambiar ciertos elementos, ¿no? Muchas cosas. Y la verdad es que hoy me siento mucho más tranquilo, ¿no? Y mejor preparado, pues, para salir y trabajar con los clientes, para decir, pues, por aquí tenemos que ir, por X y por Y razón, y vamos explorando en conjunto. Ahí estoy de vuelta, tuve un percance técnico, esto del Zoom. Disculpa ahí a ti y a los auditores. No te preocupes, ya no pasaste. Sí, ya estamos más acostumbrados en estas reuniones virtuales, la desaparición repentina. Alcancé a escuchar la mitad de lo que estabas respondiendo un poco en relación a tu experiencia, claro, como a estos meses que habías tenido y el camino que has seguido ahí. Me quedé cortada un poco en la mitad, entonces, no sé si me quieres contar un poquito ahí lo último que dijiste y me enchufo rápidamente. Sí, mira, hablaba de justo con esta travesía compleja que todos vivimos de manera, digamos, distinta, pero conectada en muchos niveles. Entonces, me hizo replantearme el propósito y si realmente en esto es en lo que quería invertir, ya sabes, tiempo, energía, la pasión, la voluntad. Y me di cuenta que sí, sin embargo, tenía que hacer cambios, sobre todo a nivel personal. Entonces, ahí es donde he estado trabajando. Y al final lo que te decía es, en este proceso mucho más interno, ¿no? Al final ahorita volteas a tres y digo, bueno, lo que estaba sucediendo es que también estaba construyendo, digamos, muchas más fortalezas y habilidades que ahora con mis clientes, de nuevo retomando el contacto y los proyectos, se nota, ¿no? Tengo, inclusive, mucho más confianza en sentirme conectado y congruente con ellos para decirle, bueno, no nada más te digo desde manera muy externa qué es lo que hay que hacer, sino a manera personal también lo estoy viviendo, sé lo complejo, ¿no? Sé los retos, las barreras, etcétera. Entonces, creo que eso también me ha permitido ser mucho más sensible a las realidades de cada uno de nuestros clientes y trabajar de mejor manera. Genial. Buenísimo. Un punto de, como muchas veces decimos, estamos viviendo en incertidumbres, tiempos complejos y me ha pasado, por lo menos, al hablar con organizaciones y, claro, pero, ya, pero ¿cómo vivo en esto? ¿Cómo de repente es tan fácil decirlo, pero no tan difícil estar en esa acción? Entonces, me hace mucho sentido lo que tú dices. Claro, yo también estoy viviendo esta incertidumbre, también estoy viviendo esta complejidad y desde ahí también te acompaño en tu incertidumbre y en tu complejidad. Y en eso preguntarte me gustaría como conocer un poquito más lo que hacen en Change Consulting. Tú nos mencionabas estos temas de innovación y foresight y estrategia. También salía, creo que han trabajado con distintas organizaciones públicas, privadas, ministerios gubernamentales, y me encantaría conocer un poco de tu experiencia en Latinoamérica. ¿Qué has visto? ¿Cómo te ha ido trabajando estos temas con organizaciones? ¿Qué ha surgido ahí? Ahí pediste conocer tu experiencia en ese espacio. Pues, la verdad es que ha sido bien interesante, ¿no? Como concretamente, como para responder lo primero, ¿qué hacemos? Pues, al final del día, una firma consultora, ¿no? Ayudamos a que las organizaciones cambien, ¿no? Su perspectiva en la que sienten, piensan, actúan en torno a los futuros, a inyectarles esta motivación y esta voluntad de querer hacer cambios, digamos, a un nivel más humanidad y menos modelo de negocio, ¿no? No lo dejamos de lado, pero centrarnos en modelos mucho más sustentables, mucho más holísticos, ¿no? Para, en general, todos los involucrados. Y hay un concepto que ha sido un poco, ¿cómo te puedo decir? Que ha causado como mucha polaridad en cuanto a la percepción y cómo la gente lo recibe, pero hablamos de rentabilidad humana. Entonces, ¿cómo generamos una rentabilidad a nivel ser humano para que a nosotros, como personas, nos convenga cierto tipo de organizaciones, de empresas, de modelos de negocio, bueno, no me quiero expandir tanto en eso, no me quiero desviar en la pregunta. Pero entonces, desde eso, ¿no? Como diseñar una nueva generación de unidades de negocio, una nueva generación de productos o de, diría, de propuestas de valor mucho más sistémicas, ¿no? Con un montón de puntos de contacto. Creo que hoy ya todo está conectado, producto, servicio, experiencia, etcétera. Entonces, así es como lo tenemos que pensar, que diseñar. Eso es lo que creo que, de manera confusa, pero aquí en los rasgos hacemos. Y la experiencia en América Latina empezó desde hace muchos años, como en el 2000, tal vez 2012, 2013, ¿no? Trabajando con algunos ministerios. Empecé en Uruguay, después Uruguay me llevó a Chile. Precisamente estuve en un proyecto de políticas públicas en la Universidad del Biodío. Después estuve en Brasil y es como que repitiendo algunas visitas. También me tocó trabajar en Buenos Aires, ¿no? Allí en el marco de una semana del diseño, donde hicimos cosas bien interesantes. Y algo que me lleno de orgullo, a lo mejor es la experiencia que más me gustaría compartirte, es trabajar con Cuba. Tengo unos seis años trabajando con Cuba. Cada año nos dan un reto desde el Ministerio de Industrias y la Oficina Nacional de Diseño. Y digamos que cada año va evolucionando la perspectiva. El reto a veces tiene que ver con cómo impulsar una economía a nivel estudiante, cómo impulsar temas de tecnología para el campo. Hace un par de años era un tema de cómo rediseñar la ciudad desde un tema de accesibilidad universal. Inicialmente era un tema de gerontodiseño, hacer la ciudad más accesible para los viejitos. Y en la exploración nos dimos cuenta que no se trataba nada más de viejitos, sino de cualquier tipo de accesibilidad, de movilidad. Entonces el proyecto se cambió por completo. Y trabajar en Latinoamérica ha sido, por un lado, enriquecedor, porque de repente ves cómo la colaboración se da de manera natural e independientemente del país. Tenemos valores muy similares, perspectivas muy similares, intenciones muy similares. Claro, porque ven de necesidades y de problemáticas también que compartimos. Pero a la vez creo que nos permite darnos cuenta que en el momento que América Latina trabaje en equipo, nos podemos convertir en la nueva megaregión del mundo. Y creo que parte de lo que me motiva para estar en América Latina es inspirarnos a... Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que unificar esfuerzos, iniciativas. Y en el momento que lo hagamos, creo que ahí está, digamos, la luz al final del túnel para nosotros. Genial, oye, qué interesante. Y eso, me gustaría seguir explorando tus perspectivas y experiencias en América Latina y un poco esto último que nos mencionas. Vamos a ir a una pequeña pausa musical, pero te pido que te quedes ahí conectado con eso que me acabas de decir para seguir conversando de eso. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en... Latam 2050. Con Ángel Morales. Somos D-Box Radio.com. Tenerife. ruption inc ще�� favourite. Iue le menosha. Enrique. 你 navegadeé o like-te-o family. Y. Contraí ive a virtuale. What...' Us de las... Iue. others... C Arianna. Unfortunately, alemajek. Sí. Y... SRA.